Esa muchacha, mírela, es muy bonita, qué lindo cuerpo, qué boquita y qué carita, pero es muy falsa, muy boqueta y muy hermosa, es descarada, sinvergüenza y mentirosa. Mentirosa, mentirosa, eres bonita, pero eres muy mentirosa. Mentirosa, mentirosa, eres bonita, pero eres muy mentirosa. Bueno, pues todo el mundo bailando. Sí, señor. Estos son los cañonazos tropicales. A esa muchacha ya ninguno la respeta, y todo el mundo la critica por toqueta. Cuando camina mueve mucho su cadera, se ve muy bella, pero es muy traicionera. Traicionera, traicionera, por traicionera no habrá nadie que te quiera. Traicionera, traicionera, por traicionera no habrá nadie que te quiera. Este es otro cañonazos tropicales. A esa muchacha ya ninguno la respeta, y todo el mundo la critica por toqueta. Cuando camina mueve mucho su cadera, se ve muy bella, pero es muy traicionera. Traicionera, 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 por traicionera no habrá nadie que te quiera. Traicionera, 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 traicionera no habrá nadie que te quiera. Traicionera, 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 tra ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video